Y esos garrineros, señor productor, ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, qué te pasa! ¿Por qué tienes a todas las chicas de la casa? ¡Ya, ni ese marco! Te tengo que decir una cosa. A ver. Estoy bendito entre las mujeres y tú estás con... ¡Con el choro! ¡Junto! ¡Porque estás con el choro! ¡Espérate! ¡No, ya, ya! ¡Eso se llama carne, entonces lo dejo allá! ¡Ahora, ya! ¡Eso es el chino de los productos! ¡Eso! 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 ¡No, ya! Guapas y talentosas tienen una telenovela que la verdad es que cualquiera de nosotros también gustaría estar con todo. A ver, cuéntense de dónde están. Ah, pues muy contentas. En primer lugar, de verdad quiero decir...